En este momento nos tenemos que ir al móvil de Romina Abram, porque ella tiene otras noticias. Hola Roby, buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? Y nosotros nos encontramos en Casa de Gobierno porque hace minutos se ha finalizado una importante reunión que está relacionada precisamente a la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se va a construir en la zona de San Andrés. Ha participado en este caso el Ministro de la Producción, Álvaro Simón Padrós, también estuvo el Gerente General de Sociedad de Aguas del Tucumán, Augusto Guraib, y lo que respecta al medio ambiente, el Ingeniero Alfredo Montalbán. Pero desde Nación también hubo en este caso presencia, estamos hablando en este caso de Sisto Terán, que está con nosotros, quien es parte de Belgrano Norte Grande. Bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, ¿qué está pasando básicamente con la situación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Andrés? Que bueno, que en este caso está llamando a reunir a las autoridades. Bueno, muy sencillo, la planta ya está en ejecución, se han iniciado los trabajos, todos ustedes saben que en el mes de octubre del año pasado se licitaron, se firmaron los contratos y es una obra que va complementada con una obra de la red cloacal de Alderete Iván de Riosalí. Una obra integrada, dividida en dos licitaciones. Una por un monto de aproximadamente 1.500 millones de pesos y la otra por aproximadamente 3.500 millones de pesos. Hablamos en conjunto de 5.000 millones de pesos que la Nación Argentina aporta a Tucumán para compensar las enormes asimetrías que tenemos en materia de prestación de servicios de agua y claca. Ahora bien, esa obra que beneficia a 110.000 familias de Alderete, Banda Riosalí, y a las familias de San Andrés que también van a tener la red cloacal. Esa obra, hoy hay 35 vecinos, creo que son 35, puedo estar equivocado en el número, que han hecho un planteo donde piden que se les dé una información, que se les dé tranquilidades ambientales, y el Enosa y el BID han dispuesto a requerirle a la provincia una serie de estudios complementarios de tipo ambiental para dar tranquilidad a esos vecinos. Vamos a tratar de ir cumpliendo con todos los requerimientos que nos han hecho. Se está trabajando, se ha contratado a un especialista internacional para hacer la medición de olores, se va a duplicar la línea de árboles para proteger estética y visualmente toda la obra, se les va a suministrar el estudio de impacto ambiental como corresponde, se lo va a actualizar, se va a hacer todo lo que podamos, y quiera Dios que lo podamos convencer a los vecinos que es una obra de amplio beneficio para la comunidad, porque es un beneficio que va a favorecer a todos los ciudadanos de Alderete o Alderete o Salí, y a los de San Andrés, porque entre las obras que se llaman de compensación y mitigación de impacto ambiental, se ha dispuesto la construcción de toda la red cloacal de toda la ciudad de San Andrés, o sea que toda la ciudad de San Andrés va a tener cloaca, lo cual es una lógica elemental. No era posible que la localidad donde está la planta no contara con red cloacal, así que eso ya está todo solucionado y estamos trabajando en eso. Ahora sí, esto que es importante, esta cuestión que usted resaltaba, de escuchar, si bien es un grupo pequeño de vecinos, pero escuchar la situación, explicarles qué es lo que pasa y darle lugar a hacer este estudio ambiental. Claro, lo que pasa es que además de esto, el banco tiene una serie de mecanismos de controles que disparan todos estos reaseguros y garantías y salvaguardas. Entonces nosotros tenemos la obligación de cumplir con todo y repito, ojalá podamos tranquilizarlo a todos y ojalá todos estén contentos, pero por lo menos satisfechos con todas las explicaciones que demos. ¿Esto retrasaría un poco lo que tiene que ver con el inicio de la obra o están los tiempos dados? Están los tiempos dados, las obras, la de San Andrés ya está iniciada y la de Red Banda de Río Salé y de Alderete. La empresa Dicasa ya inició la compra de cañerías, están consiguiendo los permisos, no habría una dilación. Calculamos que en 30 a 45 días tendríamos los estudios para presentárselos a los vecinos. Ahora, con respecto a las obras, usted hace minutos ha recibido un llamado muy importante que está relacionado precisamente a lo que tiene que ver con la autopista Tucumán-Las Termas. Bueno, ¿puede comentar qué va a pasar? Yo les decía que me agarran en un momento que estoy muy, pero muy feliz, porque la verdad, uno de mis sueños, y lo tengo entre ceja y ceja, es conseguir hacer la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo, autopista-autovía. La he dividido en tres pedazos. El primer pedazo, que es en territorio de Tucumán, se ha licitado hace unos minutos. Y me llegó, cuando estaba conversando con ustedes off the record, el acta de la licitación, en la cual se han presentado cuatro empresas y la oferta más baja es de 2.018 millones de pesos. La más alta, 2.300 millones de pesos. Ahora iniciaremos el análisis en los próximos días de las ofertas. Si Dios quiere, en 30 días estaremos adjudicando, firmando contrato. Y cálculo yo que en 60 días estaremos dando inicio a las obras, lo cual es un sueño fabuloso, porque va, incluye un puente sobre la banda del río Salí, toda una solución de acceso a los distribuidores que cruzan la ruta 306. Es una obra muy, pero muy importante y muy soñada. Y el gobernador Gerardo Zamora me acaba de llamar para reclamarme que vaya con la parte de Santiago. Y dice, ¿por qué hemos hecho primero Tucumán? Y bueno, porque hemos llevado un poquito antes con los estudios. Si Dios quiere, en 45 días calculo que voy a estar ya convocando a la licitación del tramo santiagueño. Y me queda el tramo del medio donde tenemos que hacer el proyecto ejecutivo para evaluar las dificultades que tiene ese trazo. Pero lo vamos haciendo y vamos a arrancar de a poquito. Y el día de hoy ha sido un día fabuloso, como ha sido el día viernes, otro día de gloria para los tucumanos, porque a las 11 de la mañana hemos licitado la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Burrullac, más de 200 millones de pesos. Al mediodía hemos licitado la obra de Aguilares, más de 400 millones de pesos, todo con financiamiento internacional. Piensen también ustedes la alegría enorme que tengo de poder estar anunciando obras que están haciéndose con un mecanismo de cooperativas de UNOPS. El día 27 se inicia la obra en San Andrés, casualmente de Cordón Cunete. Hemos inició obra en Cololó del Valle, obras en San Pablo, obras en Sevilla Redondo. El jueves 26 licitamos, abrimos las obras en Vialidad Provincial de la obra del tramo de la 307 desde Ampín hasta El Infiernillo. Algo también muy solicitado, ¿no?, por la gente que visite los valles. Claro, era fundamental. Así que este jueves ojalá haya muchas ofertas y buenas ofertas y ya podríamos iniciar la obra enseguida. Y estamos tramitando antes de fin de año el tramo que va desde Ampimpa hasta la Ruta 40, con lo cual completamos todo ese circuito. Cuando volvía de Salta, que estuve el fin de semana viendo obras, pasé por la obra de tranca. ¡Qué alegría! Vayan los tucumanos. Yo les pido a los tucumanos que no se queden con la declaración de un político. Que vayan y vean que gracias a la importancia que Juan Manzur tiene dentro del Gobierno Nacional, se nos han abierto las puertas. Estamos haciendo cosas. Y es autopista, ¿no?, lo que tiene que ver con tranca del ingreso, que estaba muy parado y era algo muy pedido porque, bueno, lamentablemente era un lugar en el que también se vivían accidentes de tránsito. Moría gente. Y ahora estamos yendo, vamos a hacer un puente sobre elevado de acceso en la comunicación entre Ruta 9 y la ciudad de Tranca. Que es una cosa hermosa, maravillosa. Les pido que vayan a verlo para que vean que no son declaraciones de un político. Son obras que están en marcha. Y a todos los tucumanos... Les pido, vayan a la ciudad de Concepción. Ahí en la ciudad de Concepción está la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Estamos haciendo con fondos enteramente del Gobierno Nacional, sin que cueste un solo peso al Gobierno de la provincia. El Gobierno de la provincia lo que se hizo, el proyecto ejecutivo y el Gobierno de la provincia, Juan Manzur, pagó el predio donde está la obra. Vayan y visitenla. Es una obra monumental, maravillosa. Que vayan a los vecinos de San Andrés para que vean cómo se toman los recaudos ambientales, cómo estamos haciendo todo para tratar de solucionar los problemas cuando se vierten los líquidos cloacales crudos a los ríos y se genera una enorme contaminación. Todas estas obras van a tener un efecto fenomenal. El 14 de septiembre creo que ya voy a estar publicando los avisos de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Famayá, que es una obra de 2.000 millones de pesos. Y también vamos a estar abriendo, convocando a la licitación de una obra de Lules de 300 millones de pesos con el programa 2929 del BID. Estamos firmando ya contrato para dar inicio a la obra en la ciudad de Bellavista con el intendente Salazar, de una obra también muy, pero muy importante, cerca de 400 millones de pesos. Como ustedes verán, les menciono Concepción, les menciono Aguilares, les menciono Comuna Real, le menciono Villeta, de todos los signos políticos. Porque la orden que me da el gobernador es que lo importante es favorecer a todos los tucumanos en distensión de variedad política. Nada de esto sería posible si Juan Manzur no tuviera la llegada que tiene en Buenos Aires. Esa llegada que él tiene abre estas puertas y permite lograr estos sueños. No veo las horas de que se inicie la obra de Tucumán Terma, no veo las horas de empezar a ver el movimiento. Sé que, como todas las obras, va a ser al principio difícil, porque genera inconvenientes de tránsito y demás, pero el objetivo lo vale y estoy encantado de estar en el lugar que estoy tratando de hacer algo para que los tucumanos tengan una vida mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, chicos, entonces hasta ahí escuchamos a Sisto Terán, quien nos hace un resumen breve de todas las obras, pero muy importante lo que tiene que ver con la autopista Tucumán-Las Termas y también con esta situación de los vecinos de San Andrés que están escuchándolos para darles todas las respuestas para que de esta manera el trabajo que se va a ejecutar allí sea de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias, Romina. Ya vamos a estar volviendo seguramente con los móviles en general. No puedo creer la cantidad de noticias. Hermosas, buenas noticias para la provincia. Sí, yo invito a cualquiera del 1.800.000 habitantes de Tucumán si recuerdan alguna etapa en la que se anunciaran tantas obras de manera consecutiva y por la cantidad de inversión que estamos viendo. Pero nos vamos a meter...